A ver... ¿El de atrás no es tu abuelo? No... Sería interesante si no fuera Noche de Terror. Bueno, vamos, 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 no paro más, no paro más, dale. Historias de miedo. De hecho, a mí me encantaba escucharlas y crear mis propias historias de terror. Me sentía como un director de cine, aunque en el fondo esas historias eran bastante patéticas. Pero he encontrado unos cortometrajes que sí tienen historias que valen la pena y que no os dejarán dormir esta noche. Veréis que no hace falta tener un presupuesto millonario para crear una buena película de terror. Hoy traigo top 5 cortos de terror que no podrás ver, Dólogo. a un zurdo detrás tuya con el manifiesto comunista en la mano. No empiecen. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡What's up! Muy buena a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Azenys774,7 y estoy aquí de nuevo en un vídeo de cortos, que ya sé que hace bastante tiempo que no subo un vídeo de cortos. Me da mucho miedo ese pájaro porque parece que está muerto. Y me pasaba por eso, doctores, que os suscribáis al canal, que solo se han suscrito el nuevo de cortos altos y la luz apagada. Sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Espérate, espérate. Espérate, Rocky. Mira ese pájaro. Número 5. El ático. Este corto está... Odio las casas que tienen ático y sótano. Las odio. Las odio. Ahí hay muertos, te cogen, te rompen el culo, venden droga, hay terrorismo internacional. No. No. Está producido por Dos Gatos Filmwork. Dura tan solo dos minutos. Y contiene el mensaje que voy a leer a continuación. Descargo de responsabilidad. Esta grabación fue encontrada por una mujer que regresaba a casa después de un viaje para visitar a la familia en el extranjero. Las imágenes están tomadas desde el teléfono celular de su esposo, el cual encontró en el piso debajo del ático. Y además, la puerta del ático estaba entreabierta. Nadie ha visto ni oído hablar del hombre desde que ocurrió este incidente. Si tiene alguna información sobre el paradero del hombre, comuníquese con las autoridades locales. Uy, está cogiendo. No. Odio. Odio los... Los videos y películas que son en primera persona. Los odio. Odio sentir que soy yo al hijo de puta y que pueden matar. Lo odio. Cosa del mal. Hijo de puta. Mirá cómo se parece que alguien está corriendo ahí arriba. Cagó. Cagó. ¿Sabés por qué cagó? Porque se bajó con el pie izquierdo. Cagó. Ay, no hay luz. Ay. Pero salí de la casa. ¡Ay! No, no quiero ver. No voy a ver. No voy a ver. No voy a ver, se lo juro. No voy a ver. No voy a ver. No voy a continuar el video. No voy a continuar el video. El video no continúa. ¿Quién es esa niña que está atrás de ti? Es tu hermana. No te lo voy a devolver. Ay, no. Odio esos cambios. No giren la cámara. No la giren. Ay, ahí está. Está abierto. No, no subas. No subas. Qué enfermito. Cagamos. Cagamos. Tengo miedo. ¿Quién es esa mujer desnuda detrás tuyo? Tengo miedo. Tengo miedo. Cagamos. Cagamos. Tengo miedo, tengo miedo. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Número 4 Quedarte despierta hasta tarde Bueno, muchachos, se acabó Me voy a dormir porque tengo que quedarme Acostarme temprano Tengo que acostarme temprano, ¿está? ¿Está? Buenas noches Buenas noches, no se puede quedar hasta tarde ¿Estás? Abuelito, tengo miedo Déjame chuparte el pito El corto está producido por una chica Mian Dura apenas 4 minutos Y solo voy a decir Ella piensa que lo que ve es normal Pero no lo es ¿Por qué tiene un reloj de Peppa Pig? Ay, amigo Ay, amigo Si el admin no se asusta en todo el video Doy 5 subs No, no Lo siento DGT No va a ser No va a ser No, ese no soy yo editando, ¿no? No No, no soy yo editando, ¿no, eh? No 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 Pa, le mandó un mensaje en... En arameo Cagamos ¿Qué duerme en un sillón? Muchas gracias, afición Este para vosotros Hola, Carlos Puto Carlos Barra Baja Saba Just Resubet Por 24 months Hola, mugroso ¿Por qué no deja la luz prendida? ¿Por qué no deja la luz prendida? Señora, deje la luz prendida Deje la luz prendida Y métase la luz en el orto Para alumbrar por la boca Tocale el culo Buena idea Eso detendrá al fantasma Genial Mil de IQ No le de la espalda No le de la espalda Ay, te van a coger ¿Pero por qué no ve? Ay, no No quiero poner No quiero poner No quiero poner Se acaba, se acaba No quiero poner Ay, no lo continúo 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 No, no voy a continuar No, no voy a continuar Me da miedo Sé que algo va a pasar Sé que algo va a pasar Número 3 Portátil Me da miedo Porque se abrió la ventana de atrás Muchacho Me tiene que dar miedo a mí, no a ustedes Ustedes saben que yo soy cagón Y que me dan miedo todas estas cosas ¿Por qué se pueden arropar los huevos con Es aburrido A mí no me dio miedo A mí no me dio miedo Esto es como una porno No a todos nos gusta lo mismo Existen a los que les gusta las mil A los raritos que les gusta Monogatari Es así, entiéndanlo Ojo en los pies, yo que tú no miraría De hecho ya vimos este video ayer Este corto está producido por Asron Chai Es un corto muy casero Pero me parece buenísimo Creo que no hace falta que explique nada ¿Cómo que basado en hechos reales? 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 Ah, esta termina en la Deep Web Vendida por partes ¿Qué digo? Eres de esos putos que se lo creen Cuando ponen lo de basado en hechos reales Te me caes abuelo Proxeneta Con las arterias taponadas de grasa Obvio que me lo creo Chupapija Obvio, a mí me puede decir basado en hechos reales Y viene un alien que le mete un palo en el culo a uno Y yo digo Pa, qué horrible es lo que tuvo que vivir Pa, qué horrible es lo que tuvo que vivir Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches Hijo de puta Hijo de puta Ninguno de ustedes es mi seguidor número uno, ¿tá? Jesús, ¿vos querés matarme? Bueno, burra No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, me cagué No, no, no abras Hola 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 Estoy enfocado en la puerta, tengo mucho miedo de lo que puede pasar ahí Ay, me cagué con el ruidito Estoy muy enfocado en la puerta ¿Quieres verme? No No, no te quiero ver No No, 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 no Iba a aparecer alguien atrás de ella ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Qué día de hoy! ¡Qué día de hoy! Muchas gracias por los tres meses ¿De qué se asustan? ¿Sólo es Dallas que ha sido revivido con su fórmula de la inmortalidad? No Quiere amiguitos Tengo que decir la verdad Esperaba un jumpscare La verdad que esto fue medio peruano al final No voy a mentir Cuando al final sea peruano yo te lo voy a decir Yo te lo voy a decir Yo cuando al final sea peruano te lo voy a decir No te voy a decir No, magnífico ¡Pik! Número 2 Cambio climático Este corto podría ser una película perfectamente Dura 7 minutos Y está producido por Mid-Grand Films No voy a estar 7 minutos viendo uno, lo siento Número 1 Bebé Este corto está producido por Crypt TV Y todos los cortos de esta productora son de otro nivel Así que solo disfruten ¿Se dieron cuenta que le salió una araña de la concha? ¿O soy el único que lo notó? No me digan que fui el único que notó que le salió una araña de la concha Quiero pensar Quiero pensar que no fui el único que lo notó No, y los chinos hacen Los chinos son muy buenos para el terror, boludo Porque los asiáticos son re raros, boludo Y son muy buenos No voy a cuidar a mi hijo No, no quiero a mi hijo No, no Yes, sir I understand I just wanted to be home for my daughter's Okay Yes It won't happen again Is everything okay? It's fine I just want to say goodnight to Mackenzie She's already asleep She always cries when I hold her Hey I told you you have to stop doing this to yourself She'll understand everything you're doing to provide for us Padre ausente Como yo era con sus padres Por eso ahora ustedes no me quieren ¿Por qué? Lo vi... Lo viste Lo viste Lo viste ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo agarres No te acerques ¡No! Tíralo Tíralo ¿Qué carajo? Era la que estaba atrás Era la que estaba atrás ¡Venga de puta! ¡Hijo de puta! Hola Guille, solo quería decirte que gracias por no poner seguro a la puerta, por fin puedo estar a tu lado. Amigo, ¿qué cagazo me está dando este? Sí, mamate. ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Cómo odio esos muñequitos, boludo! Patealo, mealo. Abuelo, ¿no te parece extraño que tus gatos han dejado maullar? ¡Pete! ¡Peter! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Ven a la cama! Amigos, se ve mejor que el live action de Tokyo Ghoul Peter, ¿qué es lo que es? No Ok ¿Qué está? ¿Qué está? No ¿Qué está? Peter, ¿qué? ¡Peter! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, se me paró un poquito, no les voy a mentir. A ver, la mujer araña estaba buena, pero... Pero... Pero está.